Rutina para fortalecer tu suelo pélvico después de haber tenido a tu bebé. Comenzamos de una vez con el calentamiento. Entonces voy a ir arriba. Recuerden que deben ir a su ritmo, ¿listo? Agarrando confianza en su cuerpo, así que comenzamos. Vamos, arriba. 1, cambio de pierna. 2, 3, a tu ritmo. 4, 5, subo rodillo del pecho. 6, 7, 8, dame 8, 8, 7, 6, 5, eso es. 4, 3, a tu ritmo. 2, 1, abro y cierro. 1, 2, 3, 4, contrae tu abdomen. 5, 6, mete ombligo hacia adentro. 7, 8, 8, 7, eso es. Abre y cierro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Voy al frente. 1, 2, ambas piernas. 3, vamos con todo. 4, 5, 6, 7, 8, dame 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, eso es. 2, 4, y voy a flexionar. Voy, 1, ojo acá, espalda recta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más, 8. Espalda recta, no me la vayas a encorvar. Saco pecho. 8, 7, 6, 5. Giro controlado. 4, 3, 2, 1. Eso es. Voy a... 1, de lado a lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más. 8, 7, 6. A tu ritmo. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Eso es. Estamos listas. Recuerden que como tal no podemos hacer una rutina de abdomen porque está contraindicado. Además de hacer esto, no se pongan a inventar si acaban de tener a su bebé de hacer el crunch tradicional. Primero es importante fortalecer su cuerpo abdominal, es decir, toda esta parte donde estuvo nuestra bebé o nuestro bebé y fortalecer el suelo pélvico. Entonces vamos a hacer 6 ejercicios sencillos, prácticos para comenzar a agarrar confianza en nuestro abdomen, comenzar a conectar nuestro abdomen con nuestro cuerpo. ¿Listo? Van a ser 30 segundos cada ejercicio por 10 de descanso. Inténtalo, ve a tu ritmo. Si sientes incomodida en algún ejercicio, pues no lo haces, te lo salta. ¿Listo? Entonces vamos con toda. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Pierna, brazo contrario. Te voy a explicar el primer ejercicio. Vas a estar posición cuadrúpeda. Mantén tu abdomen contrario. Es decir, que ombligo hacia arriba y hacia adentro. Trata de mantener. No me sueltes el abdomen. Contráelo. Posición cuadrúpeda. Brazos, rodillas. Y voy a extender. Pierna, brazo contrario y recojo. Pierna, brazo contrario y recojo. ¿Listo? Entonces comenzamos. 3, 2, 1. Nos fuimos. Eso. A tu ritmo. Mantén el abdomen contraído. Eso es. Pierna, brazo contrario. Pierna, brazo contrario. Pierna, brazo contrario. Lo estás logrando. Vamos. A tu ritmo. Extiendo y recojo. Extiendo y recojo. Recuerda siempre mantener tu abdomen, tu core activo. ¿Listo? Eso es. Recupero 10 segundos de descanso. Y voy a hacer acá un poquito retador. Posición cuadrúpeda. Subo. 1, 2. Y bajo. ¿Listo? Despego las rodillas del tapete. Lo voy a intentar. Si me cuesta, lo evito. 1, 2. Voy abajo. Respiro. Mantengo el abdomen contraído. Subo. 1, 2. Vuelvo abajo. Respiro. Voy arriba. 1, 2. Vuelvo abajo. Respiro. Vuelvo arriba. 1, 2. Eso es. Recuerda mantener tu espalda recta. El abdomen contraído. Sube. 1, 2. Vuelvo abajo. Eso es. Se acabó el tiempo. 10 segundos de descanso. Voy con una plancha lateral. ¿Listo? Vamos a hacer la variante. Me acuesto. Y me quedo. Allí. La plancha principal lateral es subiendo todo el cuerpo. Pero recuerden que en mi caso tengo cesárea. ¿Listo? Entonces, para ir fortaleciendo toda esta área acá. La variante. Me mantengo allí. Igual. Me abdomen contraído. Falda recta. Eso es. 10 segundos. Mantengo. Vamos. La idea es ir agarrando confianza en tu cuerpo. Eso. Cambio de posición. Voy al otro lado. Eso es. Me quedo en 3, 2, 1. Me quedo allí. Posición erguida. No me encorben. ¿Listo? Mantengo la posición erguida. Saco pecho. Contraigo el abdomen. Y aguanto. Ombligo hacia adentro. Son 30 segundos. Eso es. Mantengo. Vamos. Que te quedan 10. Recuerda. Tú eres tu propio reto. ¿Listo? No importa si tienes cesárea. Si acabas. Tuviste tu hijo por parto natural. Puedes comenzar a hacer ejercicio. Después de los dos meses. Siempre y cuando tu médico te dé autorización. Es importante. Cámbialo. Voy boca arriba. Codos en el tapete. Codos en el tapete. Y subo. 1 y 2. Acá tengo el glúteo totalmente en el tapete. ¿Listo? Todavía no. Voy a subir. Llevo rodilla al pecho. Llevo rodilla al pecho. Eso es. Mantén. Tu ombligo hacia adentro. Controla la respiración. Vamos. A tu ritmo. Eso es. Vamos. Llevo al pecho. Son 30 segundos. Eso es. Siguiente por acá. Voy arriba. Y voy abajo. Este ejercicio lo usan mucho para glúteos. Pero también sirve para fortalecer el suelo pelínico. Así que vamos. Muños. Arriba. Abajo. Con control. ¿Listo? Vamos. A tu ritmo. Eso es. Subo. Y bajo. Vamos. Subo. Y bajo. Imagínate que estás jalando tu ombligo hacia arriba. Vamos. Eso es. Vamos. Manténlo a tu ritmo. Excelente. Eso es. Recupero. Vamos. Recupero. 30 segundos de descanso. Y repetimos. ¿Listo? Repetimos. Voy nuevamente a comenzar. Pierna, brazo contrario. Recuerden que yo tengo cesárea y lo importante es que vayas agarrando confianza en tu cuerpo. Ya yo tengo los dos meses pasados. Es importante siempre consultar a tu médico porque cada embarazo es totalmente diferente. ¿Listo? A pesar de que yo tuve cesárea, no tuve ninguna otra complicación, ni hemorragia, ni sangra, nada. Entonces, bueno. Para que tengan eso en cuenta. ¿Listo? Nos fuimos. En 5 segundos. Ya te di tiempo de descanso. 4. Pierna, brazo contrario. Posición cuadrúpeda. Vamos. Arriba. Y recono. Recuerda. Ágdomen contraído. Extiendo pierna, brazo contrario. Eso. Mantén el equilibrio. Vamos. Tú puedes. Vuelvo a la posición. Vuelvo a la posición. Espalda recta. Nunca hago esto, ¿ok? Nunca arqueo y redondeo. No. Allí. Abdomen y core activo. Eso. Una más. Recupero. 10 de descanso. Acá. Despego rodillas del tapete. Y vuelvo a la posición. ¿Listo? Nos fuimos. Voy arriba. 1, 2, 3. Ya le sumé un segundo más. Voy arriba. 1, 2, 3. Vuelvo abajo. Voy arriba. 1, 2, 3. Vamos. Tú puedes. Tú eres tu propio reto. No te me rindas. Vamos. Estoy contigo. Eso. Voy arriba. 1, 2, 3. Vuelvo arriba. Últimas. 1, 2, 3. Eso. Me cuesta. Sí me cuesta. Algo que puede ser fácil para muchos teniendo una cesárea cuesta. Vamos. Me quedo. Plancha lateral. No encorvo la espalda. Mantengo. No te me rindas. Me mantengo erguida. Mantengo la posición. ¿Listo? Eso es. Vamos. Allí a tu ritmo. 30 segundos. Lo estás haciendo excelente. Puede parecer fácil, pero lo importante es que allí estás trabajando tu cuerpo. Volviendo a agarrar la confianza que tenías antes. ¿Listo? O retomando el ejercicio o iniciando desde cero. Yo soy mi hija. Eso. Cambio de lado. Vamos. A tu ritmo. Eso es. Me preparo. Tres, dos, uno. Me quedo allí. Vamos. Recuerda no me vayas a encorvar. Mantén la posición. Eso es. Ombligo hacia adentro. Repítete. Si puedo, no me rindo. Yo soy mi propio reto. Lo voy a lograr. Eso es. Vamos. Manténlo. Te quedan seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Eso. Posición boca arriba. Vamos. Ya es el último esfuerzo. ¿Listo? Último esfuerzo. Llevo rodilla al pecho. ¿Ok? Vamos. De forma controlada. Eso es. Esto no es una competencia. La competencia es tu ritmo. Vamos. A tu ritmo. Madre mía. Recuerden que lo último que uno empieza a hacer son abdominales tradicionales. Primero es fortalecer tu abdomen, tu core, tu suelo pélvico. Y más adelante, a partir de los seis meses, incluso el año, es que puedes volver a retomar una rutina más intensa de abdomen. Claro que esto va a depender de cada mujer. ¿Listo? Hay personas que tuvieron un parto normal y pueden retomar incluso desde a partir de los seis meses. Pero siempre consulta a tu médico. Último. Vamos arriba. Sube. Y bajo. Contraigo. Eso es. Vamos a tu ritmo. Eso. Con todas. Último esfuerzo. Vamos. Siempre hay tiempo para dedicarte aunque sea cinco, diez, quince minuticos para tu salud. Es importante. Últimos. Último esfuerzo. Eso. Excelente. Madre mía, excelente, excelente. Pueden parecer fáciles, pero una persona que acaba de tener una necesaria va a ser retador. E incluso una persona que tiene muchísimo tiempo sin entrenar. Es retador porque tienes que apartar quince, diez, quince minuticos para ti cuando tienes a tu bebé. Pero sí se puede. Vamos a estirar y llegamos a el final. Allí mismo en el tapete va a llevar roya al pecho. No, no te saltes, por favor. Los estiramientos son importantes para una mejor recuperación. Si estás entrenando conmigo, sé que al inicio te van a doler las piernas, los glúteos, los brazos. Pero poco a poco va a ir pasando. ¿Listo? Es normal. Bueno, cámbiame, extiendo la otra pierna y llevo rodilla al pecho con mucho cuidado. Eso es. Excelente. Eso es. Voy a intentar abrazar ambas. Vamos allí. Sin apretar tan fuerte. ¿Listo? Porque yo sé que involucramos la herida, pero allí. Para ir adaptándome al nuevo movimiento en mi cuerpo. Eso es. Voy a ir arriba. Voy a cruzar. Me voy a poner de frente acá para que vean. Voy a cruzar y giro. Controlado. ¿Listo? Cámbialo. Voy a la otra pierna y giro. No, no, no. Eso es. Voy a ir acá boca abajo. Separo. Extiendo. Vamos, no te rindas. A tu ritmo. Dos, 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 dos. Sudados, pero no derrotes. Eso es. Y voy a terminar acá. Voy a hacer 10 repeticiones y con eso termino. Y ya voy arriba. Entonces voy a ir acá. Ahora, vamos a hacer 10 acá. Subo y vuelvo. ¿Listo? Subo y vuelvo. Termino de estirar y lo tomo como un mini reto. Como un mini reto. Creo que vamos a hacer mini retos en las rutinas que tengan que ver con core, con suelo pélvico. Pero las demás no se me salvan. Voy aquí. Posición cuadrúpeda. Voy a subir 10. ¿Listo? Uno. Vuelvo a la posición. Palda recta. Contraigo del abdomen. Ven. Dos. Yo coloqué 10, pero si tú llegas a 6, a 8, a tu ritmo. ¿Listo? Tres. Eso. Madre mía. Cuatro. Hay que empezar a agarrar fuerza en sus brazos también. Cinco. A veces lo hacemos como con miedo porque pensamos que nos podemos lastimar. Pero es normal. Es normal que te dé miedo. Siete. Seis o siete. Creo que siete. Ocho. No sé si les hice trampa, pero... Nueve. Última. Y diez. Eso. Voy a subir suave. Y lo último que sube es la cabeza. ¿Listo? Voy a unir vértebra a vértebra. Pasamos suave. Mejor dicho, este cabello se fue para adelante. Eso es. Inhalo y exhalo porque esta rutina se terminó. ¿Listo? Grande. Inhalo por la nariz y suelto por la otra. ¡Eso! Te felicito. Recuerda que has realizado una rutina de core y fortalecimiento del suelo pélvico. Vamos a ir de menos a más. No te angusties. No quieres hacer una hora, una hora y media. No. Vamos a comenzar de 15 minutos, 20 minutos. Máximo por allí 30 minutos. Te felicito. Si se pudo, se logró. Y nos vemos en una próxima rutina. Yo soy Adriana Meauri. Chao, chao.